Amor, ¿por qué tú me engañaste? ¿Por qué te burlaste de mí? Será que ya tú te olvidaste, que tú eres todo en mi ser Dame otra vez el calor de tus brazos, dame otra vez el amor que perdí Te pido a Dios que ilumine tu vida y por favor que se acuerde de mí Amor, ¿por qué me abandonaste? Si tú sabes que sin ti yo no valgo nada ¿Cómo podré soportar el dolor que tú me estás causando Por no tener tu sagrado amor? Más, le pido a Dios que me dicte la muerte Antes de seguir viviendo muerto en vida Dame otra vez el calor de tus brazos Dame otra vez el amor que perdí Te pido a Dios que ilumine tu vida Y por favor que se acuerde de mí Amor, 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 vuelve a mí Por favor, sí, mi corazón ¿Por qué te amo más?